ya estamos bien enfocados ok excelente nos hemos nos encontramos en las sabanas de utilá verdad en las sabanas de utilá conociendo un caso de doña paula estamos con su hija por acá blanca de que nos va a contar sobre la enfermedad que está pasando su madre ya sabemos que no es algo fácil pero nosotros ayudas sociales de sonaguera colón hemos decidido venir hasta acá para darle cobertura a este caso y que usted nos cuente más a fondo cómo le provino el cáncer me decía desde la mamá verdad entonces cuéntenos un poco cómo empezó esa enfermedad ella ya tiene tiempo de estar así en el centro de salud y viéndole a la enfermera del caso de ella y la enfermedad la enfermera lo único que me dijo fue que ella ya más venga el caso de ella casi 20 estaba demasiado avanzado demasiado avanzado porque si en verdad eso 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 tenía que haber sido que ya está avanzado el caso y lo que tenía que yo haber sido he hecho tenía que verla llevando seis pero ella misma me dijo que no como no se puede porque está muy me estaba contando su hermano en otro muchacho de que ahorita hay que llevarla como quien dice de emergencia se necesita más o menos un cuanto un aproximado un calculando cuánto se necesita más o menos para movilizarla porque sabemos de que al llevarla ya va a quedar internada me imagino y se va a empezar a hacer gasto si yo digo que para que aparece caso tiene que hacer bastante dinero bastante pero por lo menos para empezar el movimiento con unos 5000 lempiras para empezar porque y primeramente dios que le pongan buenos tratamientos allá verdad sí porque ya demasiado ella ya tiene tiempo bueno ella siempre le ha pegado ese dolor en el pecho y bueno cuando mi hermano estaba pequeñito ella por eso le quitó la 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 chiche pues porque ya no aguantaba ya más bien y ella tenía cuando entonces ella tenía por lo menos 42 años ya días esto verdad y entonces hasta este tiempo ella por ese le ha avanzado y realmente las condiciones en que vivimos en nuestro país y más ahorita con esto de la pandemia que no se puede trabajar muy bien y me imagino que es más difícil todavía así le estaban diciendo a ella que tenía que llevar la de emergencia y yo lo que estaba pensando yo como hacer porque no pero pero en el nombre de jesús primeramente porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos siempre con él verdad entonces va a haber gente de repente que va a decir yo quiero ayudar para este caso porque a nadie no gustaría esto yo como como ser humano tengo mi madre viva también a mí no me gustaría que una situación de esta pasara entonces nos nace de todo corazón ayudarlo ayudarlo con bueno con todas las ganas del mundo sí sería bueno que nos ayudaría un poco porque la verdad nosotros no no tenemos como empezar para ayudar a mi madre y entonces si es difícil la situación es difícil se ha avanzado bastante esa me imagino que cuando ella está con esos dolores ustedes no hayan que hacer la verdad no hayamos que darle porque le damos una cosa le damos otra y ese dolor no se le calma ella siente puro fuego por dentro y eso también ustedes no les gustaría no les gusta me imagino verla en ese estado a ella porque a ningún hijo le siempre hemos deseado verla no se puede incluso con esto que está pasando es más difícil todavía es más difícil pero sabemos de que hay personas que de buen corazón que van a aportar y nosotros para eso estamos nosotros para eso estamos yo me vine para acá marvin es mi buen amigo que su hermano es de los menores verdad el último mejor dicho entonces me he comprometido para que para que la gente ayude y cualquier cosa yo voy a venir a estar dando seguimiento siempre acá y esperamos en dios que se mejore que es lo que nosotros queremos que se mejore verdad y y como va el corazón para que puedan ayudar para el caso de mi madre porque ella está muy mal de salud triste 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 esta situación no se la desea a nadie más usted no yo no le deseo esa enfermedad a nadie porque es muy terrible solo en ver a mi madre yo me duele el corazón se le salen las lágrimas a uno esto realmente difícil difícil no nos gustaría pasar esto no 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 me gustaría pasar este caso es tremendo ella es doña Paula ella es Paula mírela conózcala nosotros nos comprometemos firmemente como ayudas sociales sonaguera en darle seguimiento y cualquier ayuda será bendecida para usted que nos ve así que muchas gracias a ustedes y pues ojalá dios quiera que haya haya una pronta respuesta por parte de de la gente vemos las condiciones en en que viven son familia de escasos recursos así que se necesita así que saludos saludos para todos los de la página que están viendo este video desde sonaguera colón sabanas de utilá últimas palabras sí no más solo les quiero decir les agradecería mucho si los brindan la ayuda porque es tremendo la necesitamos se parte el corazón realmente con estos casos ver a su madre en ese estado no es lo que usted nunca se imaginó en la vida ¿verdad? no nunca imagino usted desea verla ahí que ande alegre sí porque a mí me interese que ella solo en la cama acostada con ese dolor porque no se puede ni mover ya por eso le agradecería primeramente a Dios y a la gente si nos llega a ayudar hay que tener fe saludos gracias gracias gracias